¿Puedo poner la cámara tan cerca? No. Bueno, la idea es que la cámara te enganche de costar. Entonces yo te voy a ir haciendo preguntas y vos... La Yellow DJs es una empresa que arranqué, va, empresita. Una pyme que arranqué de hobby cuando era chico, cuando tenía 12 años. Y nada, y mi viejo hacía eventos para empresas. Para... Y yo iba a los eventos con él. Y una vez en uno de esos eventos, trabajé, me pagó. Y ahí me fui a comprar el primer Digman, con el cual después arranqué a pasar música en fiestas, en cumpleaños y en casamientos. Choca un poco cuando le digo que tengo 34 y te preguntan, ¿hace cuánto haces el DJ? Y le decís 22 años y bueno. Y pega, pega fuerte. Pero lo tomo medio natural porque siempre me lo tomé como un hobby. Y yo tampoco sé si dimensioné la... En esa época cuando era chico dimensionaba lo que estaba haciendo. Porque lo hacía de placer y de gusto. Y no tenía noción de lo que era, de lo que se estaba formando. Sí, a ver, cualquiera lo puede hacer teniendo las ganas y poniéndole. Por ahí a uno le sale más fácil, a otro por ahí le cueste más. Hoy en día las herramientas que hay son... Es una locura. La electrónica avanzó muchísimo. Antes por ahí cuando arrancamos nosotros era con cassette. Al principio grababa la radio, los temas que pasaban en la radio. Y después apareció el CD. En ese momento era bajar la música de Nafter. Me iba en el colectivo a un ciber a descargar la música y armar un CD con 15 temas. Hoy en día acá, ya en la computadora tenés todos los temas completos. A ver, Ané, que hubieron muchas. Desde algún borracho que ha tirado cerveza en las bandejas hasta... Ah, sí, mi viejo cuando apenas arranqué me... Yo era medio... Me costaba concentrarme en el colegio. Y me llamaba mucho para las fiestas. Papá agarraba y le decía... Che, mirá, Agustín, la verdad que ya llegó tanta materia, no va a poder estar. Pero a pesar de eso después me siguieron bancando y me apoyaron un montón. Así otra que me acuerde... Bueno, pasaron muchas. Desde que por ahí tenía dos casamientos en un mismo día y arrancaba la mañana. Ahí estaba con el auto, cargo la mochila, abro el baúl, dejo la mochila puesta y dejo la mochila abajo, afuera. Cierro el baúl, me subo al auto y cuando hago marcha atrás, escucho atrás, atrás, atrás. Agarré, agarré, bomba, bajé. Había partido toda la pantalla de la computadora con la que tenía que pasar música en cuatro horas. Así que bueno, salí a buscar una computadora de un amigo, me bancó y bueno, salió el evento adelante igual. Pero bueno, sí, así va Aries. Tenés que ponerle pasión a lo que te guste hacer. Sea lo que sea, si vos le pones pasión y ganas, yo creo que lo podés lograr. Lo que te propongas. O sea, yo creo que sí. Pero bueno, no todos por ahí están preparados para pasar momentos. Porque la independencia lo que pasa es que te da a veces estabilidad, a veces no. Es aprender a manejar eso, aprender a acomodarte, a armarlo. Porque por ahí te llaman un fin de semana y al otro fin de semana nada. Entonces es por ahí, sí, dedicarle, meterle y también organizarse y nada. Y encarrilarse para que eso funcione. Gracias. Gracias. Gracias.